Bienvenidos a Estilo Medellín, para mí es un gusto presentarles a Patricia Salazar. Vamos a hablar hoy de todo lo que significa esta industria cosmética. Ahora que se acerca a Expo Belleza, vienen muchas cosas, están pasando cosas con el mundo del maquillaje. Patricia, bienvenida. Bueno, ahorita estamos pasando por un momento muy bonito porque los cosméticos han venido evolucionando cada día y las personas quieren a través del maquillaje vivir muchas experiencias lindas, resaltar mucho su brillo. Ahora está mucho en tendencia glow, el brillo como el efecto muy natural en las personas. Como marca yo creo que tenemos que enfocarnos en ese tipo de cosas, resaltar la belleza de cada uno porque todos somos auténticos. Y usted sabe, Sergio, que ahorita el tema de que no hay géneros, no hay razas, no hay colores, todas las marcas deben ser inclusivas. Entonces tienen que ir más enfocadas a todos los tipos de pieles, colores, razas. Y eso es uno de los propósitos de nosotros como marca. Cuando estamos hablando de la industria cosmética, pues tenemos que pensar en que también los cosméticos tienen que ser amigables con la piel, con todos los procesos en sí mismos, también en la manera del testeo, que no se testee con animales, muchas cosas también de ética, ¿no? Están pasando con el tema de la industria cosmética. Totalmente de acuerdo, Sergio. Incluso estamos ahorita en una era donde los consumidores son muy conscientes. Entonces tenemos que apuntarle a todo lo que sea amigable con el medio ambiente, cero testeo en animales, que sean productos que nos aporten beneficios a nuestra piel, que usted sabe que una mancha se demora 10 años en aparecer. Entonces ahorita con esa saturación de cosméticos de China, la gente ya está teniendo más cuidado y conciencia. Entonces van, revisan sus etiquetas y pues obviamente dicen, no, no voy a consumir este producto porque es de chino y pues me va a traer alguna consecuencia. Nosotros como marca somos cero testeadores en animales, estamos apuntándole mucho a productos que contengan beneficios para la piel, para el cuidado, protector solar, aceites que protejan y que controlen el brillo, nutrientes, aceite de ricino para los pelitos, para que no se caigan, porque obviamente hay que prevenir, no podemos llegar y ir donde el dermatólogo ya cuando estamos llenos de manchas o de una cantidad de problemas en nuestra piel. Entonces como marca queremos concientizar, antes de consumir algo, por favor, lean muy bien, estudien muy bien qué se están aplicando en sus pieles, no porque esté en el momento de moda, que el empaque sea muy lindo o porque esté muy económico, lo compren. Antes de verifiquen y obviamente pues apoyen mucho la industria nacional, acá hay productos demasiado buenos, los laboratorios son excelentes, los respaldos que tienen los laboratorios colombianos son excelentes y pues es una manera muy bonita de ayudarnos, de ayudar al país, de generar empleo. Bueno, creo que quedamos muy instruidos acerca de lo que está pasando con la industria cosmética, muchas gracias por acompañarnos, ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece, pero recuérdeme sus redes sociales antes de despedirnos. En Instagram, arroba pinoutglow.com, en nuestra página web, www.pinoutglow.com y en Facebook, arroba pinoutglow. Muchas gracias por estar con nosotros. Listo.